Joder, pues si te llamas a mi BSP o con cheto, manique Tengo que parar una introsión, me están impresionando, me van a matar, me van a matar Hoy vamos a oír el cuento de las que fue hace mucho tiempo Esta ocipe estaba viva Y estaba viva porque estaba viva Pero esta ocipe tenía un terrible problema Estaba viva Y un día Cuando estaba viva, ¡MURIO! Hoy vamos a... Uy, qué bule Uy, loco, el control ¿Aquí sí? Sí ¿Pukis? 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 X ch recentes si, si spit fuera basado PORULL GUY Creo que es de Pukis, no estoy muy seguro Pukis 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 Oye, Pablo No Oye, Pablo No Yo le había dicho a Jesus que Que la vida del chavo del ocho era una idea de BH Por qué? Porque el chavo cuando esta de acuerdo con algo dice Saz saz y aquí Saz 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 No No, no, no No, no, no ¡Mátate! ¡Mátate! ¡Para mí! ¡Para mí! Hoy vamos... Hoy vamos a oír el cuento de la depo, eh. ¡Cuchero! ¡Mátate! ¡Mátate! ¿Que que no tienen nada de día? ¡Mátate! ¡Có hearing the door! ¿Si qué se le da el 3? jajajajajaja Don Manuel Agármelo Que ordinaríes mas grande Oiga, usted es casado, me decía soy casado ¿Cuántos años? 진u mil tres mil Que pasos Que pasos ¿Qué pasos? Obj, yo le tengo una buena pistola ¿Cómo se te va a edificar a la mía? A ver, maldito, una pobre... Tengo una pura gloca Tengo una pura gloca Tengo una pura gloca Tengo lechísima lechísima Oh maricona Lechísima 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 Soy ese UUUUUUUUUUUU 315 UUUUUUUUU Siii Siii Graciasmísimo Le pegué 12.000 a uno Se cayó Oh hermano y 315 15 Años en la cárcel Dame balas de sniper por favor Tengo dos Tengo dos mil Tengo dos mil Tengo dos mil Si... ese Voy a doxer Curo me Tengo dos mil Ay jesu sin AleEm Ale Iv T-3 T-3 B-3 B-3 T-3 bex-3 jajaja F-3 F-3 Ay, que sí, me matan Vete, vete Cubre, cubre Ahí están Están ahí marcados ¡No! Está glisseando ¿Cómo? ¿Me tiraron un smash? Sí Está aquí No le di, no te creo, no le di Está, Pablo Ah, no te disparan de acá también De acá también Está Es que tiene escudo este Ya la otra la jugué Pero está, está acá veo la risa No le di Mi hermano está pichando de 0 No No PLE Mario 6 PLE No creo No creo No creo No creo No creo No creo El ¿Qué? Este me lo voy a matar Pero si de pana mira mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Más mami Jamás mía El Julianno Sosa le pega al nexo El Julianno Sosa le pega al nexo Mamma mia Varios aires que venen Coño O te aguardais unos videos Antes que eran Coño Te aguardian unos videos que eran animación así donde se juntaba a pokemon mario así mario luigi eran así de animaciones más ordinarias que nos llevan una vez pernaflo a ver perete joker y hasta y y y y y y y y ¿Qué coño haces tío? ¡Vuélvete a tu maldita consola! ¿Tu consola? ¿Qué coño hablas tío? ¡No puedo tener mi propia consola, hombre! ¿Ah, Mario Kart? Sí, sí, sí Mario is racist Bueno, las animaciones tienen canita de grosería, guri, canita de bt ¡Debe de ser Mario! ¡Se toma muy en serio estas cosas! ¡Se lo hace la cara muy en serio! ¡Vosotros, malditos personajes de las dos categorías de Nintendo os voy a matar! ¡Muy bien dicho, bigote! ¡Yo te apoyo ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Está matando a los demás personajes de Nintendo! ¿En serio? ¿A todos? ¿Vosotros? 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 ¿No sois Nintendo? ¿No sois sensuales? ¿No sois nada? ¡Ah, Dios mío! ¡Mis ojos! ¡Tengo cristales en los ojos! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo poder! ¡Duele, duele! ¡No puedo, Chaves! ¡Ay, Chaves! ¡Foca este cacete con fuerza y goza logo! ¡Se mi padre pegar a gente, ¡Ele me mata, Chaves! ¡Ay, Chaves! ¡Por qué no tengo que me preverte! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Toro! ¡Mamá! 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 ¡Dio ya! ¡Ay,ếu gonna! ¡Olla, tu mamá hace jugo! ¡Mamá! 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 ¡Dio ya! el video completo y busca voy a hacer los meos temas con el Mind of Fire buenos días en inglés blue en francés blue en italiano blue y en español con dos cojones azul ahora es un burro si se hasta acá el perro pensé que se había ido con mi hermano hasta acá el pene mi perro comiendo su propia caja y 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 no va a pasar algo gracias a esto no voy a luchar no va a pasar algo si esta huevonao si vas a perderse me manda y contra el tránsito por favor mira gracias a esto no voy a pasar algo no va a pasar algo no va a pasar algo no va a pasar algo yo era seguido de la casa en el grupo de avalúo No se me ha venido el audio, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Pablo 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 ¿Me escuchas ahí? Si ¿Qué eres? ¿Yaco? No, no lo he escuchado ¿Ahora sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú me lo he lequeado! ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien ahí? Si Ah, dale, dale Sí No Sí, se te quedó